Saludos distinguidos estudiantes, como en el día de ayer estuvimos hablando de la publicidad. Que nosotros vamos a abundar más acerca de la publicidad para que ustedes entiendan en sí, para qué se utiliza la publicidad. Lo primero que tenemos que decir es que se define como un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad. Cuando tú haces un producto o tú tienes una empresa y tienes tu publicidad, la persona puede saber qué tú vendes, qué haces, dónde estás ubicado. Y esto le llama la atención para ir a adquirir tus productos. También podemos decir que no solo se trata de que las personas sepan que tú existes, sino que también otorgan cierta reputación a la que se ofrece. La gente, por la reputación que tú tienes en tu negocio, eso hace que la gente pueda encombrarte de lo que tú vendes. También podemos decir que la publicidad puede entenderse como una fórmula, una fórmula de comunicación pagada por las empresas para anunciarse en los diferentes medios disponibles en el mercado. Podemos decir, sin embargo, que dada la cantidad de medios en los negocios, pueden anunciarse. Existen muchos tipos de publicidad y podemos mencionar algún tipo de publicidad. Publicidad en la prensa, ustedes han visto que muchas empresas ponen sus anuncios en diferentes medios de comunicación. Escrito, radial, televisivo. La publicidad en radio, publicidad en TV, publicidad exterior, publicidad directa. Y eso tiene que ver con la publicidad de boca y boca. Por ejemplo, usted tiene un producto, usted da un buen servicio, las demás personas pueden recomendar tus productos porque han sido de calidad. Y tienes un buen servicio al cliente, entonces, eso se lo pasa, una persona habla de tu producto a otra persona y así sucesivamente van abundando y abundando hasta que muchas personas conozcan del producto y de los servicios que tú ofreces. Sin embargo, dada la cantidad de medios que hoy existen, tú te puedes anunciar a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, a través de medios de prensa escrito, llámese nacional o internacional. Pero también existen los medios de comunicación locales, que muchos usos utilizan los medios de comunicación de redes sociales para anunciarse. Por eso es que cada vez que tú vas y te anuncias un medio de comunicación, las personas pueden encontrarte fácilmente el lugar donde estás, que es lo que tú ofreces y eso hace que las personas puedan comprarte más. La publicidad es necesario para que un negocio crezca. Si tú no publicitas, si tú no das a conocer tu negocio, la gente no puede saber lo que tú haces. Por ende, estudiantes, nosotros tenemos que entender que para que la gente conozca de tus productos, tú tienes que utilizar las diferentes publicidades. Como decía anteriormente, tú puedes utilizar la publicidad de prensa escrita, llámese periódico revista, puedes utilizar la radio, puedes utilizar las redes sociales. Facebook tiene un asunto que nosotros podemos aprovechar, que es la publicidad pagada, donde cuando una persona está mirando un video, ahí mismo sale tu publicidad y eso puede ayudar a que las personas puedan entender la necesidad de ir y visitar tu local y puedan comprar tus productos. Por eso, estudiantes, es necesario saber cuándo nosotros tenemos que publicitarlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios mediante.